Se formó en 1967 en Quilmes, Buenos Aires. Es una de las bandas fundacionales del rock nacional. A lo largo de su historia editaron un total de 19 discos. El 7 de marzo se estarán presentando en La Trastienda. Hoy nos visita Vox Day. Y seguimos en Manda Soporte, un lujazo realmente para nosotros en este 2020. Tener el gusto de presentar acá en vaso a Vox Day. Willy Quiroga presente con Carlos Gardelín, obviamente, en guitarra. Y bueno, para charlar de una fecha en primera instancia, Willy, que es ya, ahora, dentro de poco, en Trastienda, ni más ni menos. Sí, la verdad que para nosotros es un honor inmenso tener una fecha en un lugar tan emblemático como La Trastienda. Yo ya estuve ahí. Es loco que vos digas emblemático a un lugar cuando el emblemático sin duda sos vos. No, no, no. Un tipo que con tanta historia, ¿no? Con tantos escenarios. Bueno, pero para un tipo emblemático como yo es bueno tener un marco emblemático. Valga la redundancia. Está bien. Bueno, imagino que contentos. ¿Tienen canciones nuevas? ¿Estás por editar algo para este año? Bueno, lo que pasa es que yo estoy, estoy empezando una, sí, tenemos un disco que lo tenemos en el estudio que está ahí parado por, no hemos tenido tiempo por los shows y todo lo demás. Después yo tuve una gira por España, por las islas, fui a Roma, toqué con Dani, ¿cómo es? Dani. ¿Qué loco Dani? Dani. Dani Osvaldo. ¿El jugador? Dani Osvaldo. Ah, Dani Osvaldo. Dani Osvaldo estaba con su banda ahí, en un boliche muy lindo. O sea, bien, pero estoy haciendo algo que lo tengo medio como en el tintero y que lo quiero sacar del tintero, ¿viste? Se me queda ahí. Voy a hacer un Willy Quiroga solo. Bueno, así que el 2020 se viene con ese proyecto que verá la luz, seguramente. Bueno, Carlos, vos también estás con tu movida por fuera de lo que es Bob Day. Sí, bueno, yo también, a mí me provoca mucho placer tocar como sea. Yo me he ido a tocar solo a la sierra con la guitarra acústica, tengo un dúo con piano y guitarra nada más, con Simón tenemos un emprendimiento también porque somos amigos y nos gusta tocar juntos y todas esas cosas que van por fuera. En realidad, en realidad, una vuelta de Elmiro Molinari cuando, con el tema de Almendric, a uno estaba haciendo cosas por su lado, como que se lo cuestionaron. Y Elmiro contestó con sabiduría. Dijo, no es que nosotros nos estamos divorciando, nos estamos separando, o sea, lo que estamos haciendo es generar más música. Claro. Y mientras generemos más música, está todo bien. Nosotros, si él hace su disco, si yo hago mi disco, si toco... Nosotros, cuando nos juntamos, ayer justamente nosotros tuvimos un ensayo de varias horas, en un lugar muy cómodo donde ensayamos. Y en ese momento es una fiesta, la pasamos genial y nos sentamos, contamos cuatro y a modo de chiste decimos, ché, ¿lo grabaste? Porque sale buenísimo. Entonces, todo es sumo, todo es más música. Sí, si Mick Jagger tiene productos solistas, aparte de los Rolling Stones, nadie los critica, al contrario. Entonces, a veces acá, a veces somos demasiado solistas, como si vos tenés una banda. No, ¿por qué no? Uno tiene la libertad de expresarse de otra manera, ¿no? Y bueno, aparte nos gusta la música, como decía el episodio, yo he ido a cantar con bandas, invitados de muchas bandas, y para mí fue un honor que me invitaran, son temas muy lindos, que andan por ahí y están en YouTube, ¿se puede decir? Sí, por supuesto. Bueno, a ver si me cobran a mí. Bueno, quiero decir que hay videos y cosas y discos que andan girando por ahí, a mí me encanta. Yo tengo 10 años antes de Box Day. Yo empecé a los 17 años, que le compré esta historia, lo sabe todo el mundo. Yo iba a un boliche, tenía 17 años, iba a un boliche a jugar al Metegol, que estaba, era... Todo el mundo estaba fanático del Metegol, desde 90 años, o sea, 3 años, todo el mundo jugaba al Metegol. Y había un hombre que tocaba la guitarra, que tenía en ese entonces, imagínate, tenía 60 y pico de años, para mí era un viejo, yo tengo casi 80 y ahora soy un pibe. Pero, para mí, y siempre es borracho el hombre, ¿no? Era su problema. Y la paraba ahí, se caía, la ponía para allá, y boom, venía otro, la pateaba, porque estaba peor que él, que lo tenía un día, me animé y le dije, maestro, la va a romper. Le dije, no, ahora me compró otra. Digo, bueno, le digo, si no se ofende, le digo, yo se la compro, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Sí, sí, cómo no. Digo, ¿cuánto quiere? Comprame una botella de vino. O sea que, si uno saca cuenta, la botella de vino que le compré a ese hombre, me trajo hasta acá. Hoy estoy acá, gracias a esa botella de vino y a esa guitarra que compré, y ahí empezó una carrera de 10 años, aprendiendo. A tocar el bajo, aprendiendo a cantar más o menos, aprendiendo a hacer música. Y 10 años después conocí a los Bugs Day. Entonces, el día que conocí Bugs Day, yo dije, de esta banda no me voy más, porque es la banda que yo había estado buscando toda mi vida. Entonces, por eso yo hago Willy Quiroga Bugs Day. Y por eso la peleo y estoy con ellos. Rubén me acompañó, disculpa, 43 años, o sea, listo, 43 años, pero una familia. Total. Bueno, estaba hablando de ese comienzo de Bugs Day, acá tenemos una imagen que es algo un poco posterior, pero el primer registro que hay en vivo, ahí la... Te cuento la historia de eso. A ver. Esto está en la película. Sí, hasta que se ponga el sol en barba. Ahora que tengo, vos sabés que 4 o 5 meses después, esto es una perla, son bares, hay dos perlas. 4 o 5 meses después de haber filmado la película, nos llaman de Argentina... Sonofilm, sí. No lo quería decir, por la duda. No, no, todavía no. Bueno. Este, che, dice ahí unas partes que salieron mal. Entonces, viste, agarraron una foto nuestra, no sé, no, hicieron barba y todo, lo que sé, me hicieron una barba así. Fíjate, no era tal. Y bueno, ahí grabamos las partes. Fíjense, una Fender. Hay retomas. Hay retomas que no son las originales. Y después tiene una Gibson. Ahí está la Gibson. Es buenísimo. Si nadie se dio cuenta jamás, se dio cuenta. Nosotros no dimos cuenta. Señores, acabo de develar. Willy, y hay que decir que, bueno, ustedes empezaron haciendo canciones en inglés, ¿no? Al comienzo, ¿cómo fue que pasaron a cantar en español? Mirá, todo el mundo dice, porque es del anecdotario, viste, qué sé yo qué, por lo que es el nombre. Y aparte se ha denominado el Día del Músico por Luis Alberto. Claro, te iba a decir eso, tuvo algo que ver. Pero Luis Alberto fue el segundo. Que nadie lo sabe. El primero fue un mes antes de eso, que nos encontramos con Luis Alberto. Bueno, él fue a vernos tocar en el Teatro Pairó, que está en la calle San Martín y Córdoba. Y bueno, cuando terminamos, dice, loco, es como decía él, no entiendo por qué cantan en inglés cuando tenés todo un idioma a disposición. Y nosotros dijimos, sí, tienes razón, pero lo que pasa es que ya habíamos ido, viste cuando jugás a la batalla naval, que viste que te dicen J4, pum, tocado decís. No está todo, no está todo, pero está tocado. Fue cuando conocimos a la gente de Mandioca. Ah, Álvarez. Sí, sí. Fuimos a ver a alguien. Entonces, le llevamos un disquito que habíamos hecho nosotros, de Quilmes, imagínate que venir a Buenos Aires era como ir a la luna de rodillas, una cosa así, viste. Y bueno, le pusimos el disquito que habíamos grabado, Cuando un hombre ama a una mujer, y Give Me Some of Loving, del Spencer Davis Group, en inglés. Dice, está bueno, está bueno, me gusta cómo suena, me gustan los coros, me gusta esto. Dice, pero escuchen, escuchen lo que se está haciendo ahora. Rock. No hay que tener una... Dijimos, sí, sí, mirá cómo canta este tipo, y canta en castellano, porque no le encontrábamos la vuelta a cantar en castellano. Lo que pasa es que había que buscarle la vuelta. Y Javier la encontró. Claro. Javier la encontró la vuelta. O sea que, entre Javier y el flaco. Ahí está él. Sí, sí, ya con Javier dijimos, hay que cantar en castellano. Pero no tuvimos tiempo, porque menos de un mes ya estábamos en el padrón, entonces seguimos con él. Pero ya cuando Luis me empujó, viste, ya cambié Bitter Sugar por Azúcar Amar. Claro. Listo. Lo único que hice fue traducir la letra que habla de... Se la compuse a mi mujer. Porque parecía que sí, que parecía que no, parecía que sí, parecía que no. Y al final la pude convencer, pero entonces dije, esto es un azúcar amargo. Azúcar amargo y... Y presente fueron los dos primeros temas que grabaron. Para Mandioca. Para Mandioca, no creo que el simple fue ese, ¿no? Sí. Te juro, creo que sí. Pero vos fijate la importancia que tiene el público dentro de lo que es una banda. Y no porque nos haya pasado a nosotros, sino porque yo ya hablé con muchos músicos hablando de este tema. Y le ha pasado a bandas extranjeras, bandas de acá, bandas de cualquier parte. Cuando uno hace un álbum, cuando en aquella época se grababan los vinilos, uno va poniendo... Bueno, el primer tema tiene que ser un fierro que te parte la cabeza, ahí te decís, ¡oh, qué buen disco! Y después van bajando medio hasta que siga el agujerito del medio. Después das vuelta al disco y otra vez elegís otro tema que pegue. Presente estaba en el último track del lado B. Sí, inescuchable, no llegabas nunca al tema. ¿Viste? Sin embargo, la gente nos dijo, este es el tema. Este es el corte. Y se convirtió en un tema que es un recontra clásico. Ahora, usted podría haber quizás seguido por esa línea, pero sin embargo arriesgaron mucho con la Biblia. O sea, dijeron, bueno, vamos a hacer algo que no se había hecho hasta el momento, algo distinto. Tuvieron una resistencia al comienzo y después, bueno, pudieron poner ese clásico también arriba de la mesa que hoy todavía se sigue analizando, sigue escuchando. No, pero fue un hervidero, porque había gente que decía, ¿cómo se atremen estos hippies con las camisetas desteñidas? ¿Qué estica el otro? ¿Pelo largo, mugriento, viste? Porque era una risa, porque pasaba el camión de los basureros y a lo mejor el tipo tenía un pedazo de banana cargándole, mugriento, sucio, y usted lo gritaba. Y nosotros estábamos recontrabañados, viste, arregladitos, pero mi mujer es peluquera, me acomodaba del pelo. Bueno, y entonces había gente que decía eso y después había otra gente que había escuchado el primer álbum que es caliente, donde esta canción para una mujer presente, compulsión, azúcar amargo, qué sé yo, todo tema que fueron clásicos en el momento, daban por sentado de que iba a ser bueno. Entonces, como sabíamos que las letras no tenían nada que fuera censurable o pecaminoso, o como se le quiera llamar, la compañía y nosotros anunciamos que se iba a salir el disco tal día. Estoy teléfono desde la curia, momentito, queremos ver las letras. O sea, fue la única controversia, porque tampoco fue una pelea, fue una guerra con misiles, nada que se le parezca. Y nada, simplemente cuando llegábamos, viste, y nosotros fuimos como salgo, yo con las botas altas, el pelo, ah, bueno chicos, bueno, bueno, buen día, así muy condescendientemente, ¿no? A ver las letras, bueno, le dimos las letras. Y empezó a leer, cuando empezó a leer el Génesis, cuando todo era nada, la nada era el principio, pero esto es maravilloso. Las palabras de él fueron, yo como hombre de la iglesia hubiera necesitado más palabras para describir el Génesis, y ustedes lo hacen con pocas palabras. Y bueno, ahí tuvimos la quiesencia de la iglesia, no nos dieron una estampita, pero... Pero en realidad, yo pienso que la importancia de la Biblia, el que conoce la Biblia, el que ha leído la Biblia, sabe que tiene un lenguaje muy arcaico, pero muy arcaico, que difícil, viste, entender. Y la Biblia, que las letras las hizo Ricardo, ojo, yo participé con la música, participé en algunas partes con temas que yo tenía en la cabeza musicalmente, pero las letras las hizo Ricardo, todos queríamos meter la mano en el plato, y finalmente vimos que el tipo la tenía clara, y dijimos, me parece que esto va a ser un desastre, dejémoslo que lo... Le dijimos, hace no, hace la B. Le salió bastante bien. ¿Eh? Le salió bastante bien. Sí, sí, puede andar ese. Puede andar. Sí, la hizo bien. No, y la cosa fue, después de ese disco, primero, recuerdo que íbamos con Ricardo en un... ¿Estoy hablando mucho? Dale, dale. Íbamos con Ricardo en un colectivo, teníamos un auto, teníamos nada. Íbamos de Quilmes a Buenos Aires, y veníamos hablando casualmente de a ver qué era lo que íbamos a hacer ahora, porque nos había ido muy bien con el primero, no podés bajar los brazos, tenés que ser bien. Y no sé, a mí se me había ocurrido el Martín Fierro, porque también tiene muchas... algunas partes del Martín Fierro. Y él me dice, no, pero yo sé lo que tenemos que hacer. Le digo, bueno, ¿qué es? Sí, pero no, es muy loco. Le digo, pero no tiene sentido, le digo, que me digas que... Y nada, no, estuve como cinco minutos, sí, no, no, pero no, pero no es muy loco. No, dejáte de joder al último le voy a decir, sí, meló. Dice, bueno, mirá, se me ocurrió que podemos cantar la Biblia. No sabés, sentí un golpe en el estómago, viste, una cosa que... Me di cuenta de todo lo que íbamos a hacer, que era una locura en ese momento. Había gobiernos militares y todo. Sí, sí. Y bueno, finalmente salió bien. Salió... Ah, y la otra importancia es que trajo, lo que hablaba del idioma arcaico, trajo al idioma que usamos todos los días. Claro. Viste, cuando todo era nada, la nada era al principio. No sé, pues, si Dios creó la luna, el Dios es verdad, que todo es... No le quito mérito a la Biblia, no, por eso es lo sagrado, pero quiero decir... Sí, sí, pero fue acercar eso, digamos, al contexto de lo que hablamos nosotros todos los días. Buenas y malas son cosas que vivo hoy, viste, todo es por mi estilo. Qué hermoso. Bueno, yo me quedaría hablando hasta el 2021, pero también queremos escucharlos cantar. ¿Les parece? Estoy por escribir, me están por escribir un libro de mi vida, así que ahí lo... Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a condicionar, eh, este lujo de Box Day. Vamos a bajar la... ¿Va a ser rock de Fogón? Ahí está, mirá. Tantas canciones de Box Day se han cantado en Fogón, así que... En el Fogón. Tomo las luces un poquito. ¿Qué nos van a regalar? Ah, este tema lo compusimos tipo cuentito, viste, que pareciera... Oye, ¿qué están cantando? ¿Una nube? ¿Qué está en una jaula? Pero era para que no se dieran cuenta que al final, lo que dice al final, que tenemos derecho de pensar lo que se nos cante, porque era la época que se venía a fulera. Ahí va. Es del 74. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Es del color de las nubes, mirada como una nube, como las nubes, como las nubes indecisas. No había por qué, encerrada como una nube, en orajada de arabe. Y sin embargo, lo hice, atrapé una nube, en una jaula de alambre. Y aquí está, nube prisionera en mi mente. Y aquí está, nube prisionera en mi mente. Una nube, es del color de las nubes y me hablan como una nube. Como las nubes, como las nubes, indecisa. No sabía por qué encerrarla como una nube en una jaula de alame. Y sin embargo, lo hice, atrapé una nube en una jaula de alambre. Y además, si me da la gana, me lo creo. No le ganamos a nadie. Si somos locales, no se enchufan tres. Si somos visitantes, mejor no volver. Le ponemos garra y mucho corazón. No vemos la redonda ni por televisión. Todos los cotejos vamos para atrás.